De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tú mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los espacios Tuvo nuestra fiesta de Pentecostés, bien, perfecto Volvemos a recordar ese hecho maravilloso donde Jesús se hizo presente Como les había prometido que fueran, estuvieran todos reunidos Y que esperaran la venida del Espíritu Santo Y ahí floreció y salieron a predicar Creció la iglesia, empezó la iglesia con su don Con su carisma de la entrega de la palabra de Dios Y ahora vamos a ver sus frutos Vimos sus dones y ahora lleno de dones tenemos que dar frutos Y son muchos frutos, ese árbol precioso que va a querer toda la gente acercarse a ti Porque va a ir a sacar ese don, esa fruta que les va a ayudar en su vida maravillosa Y veamos, veamos cual es el don que va a producir frutos hoy día Y que frutos nos va a dar Y veamos primero esta palabra de Dios que me va dando todo, todo, todo Y en Efesios 4.15 nos dice lo siguiente Por el contrario, viviendo con autenticidad el amor Crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza de Cristo Palabra de Dios Invitación al crecimiento es el título que tenemos aquí Y nos dice que vamos viviendo con autenticidad el amor El amor verdadero hermanos queridos El amor que nos va a llevar a donde, ahí a todos A levantarnos, a llevarnos, que vamos para allá, que vamos para acá El amor verdadero, el amor con mayúcula El amor de 1 Corintios 13, por ahí anda El amor es especial, perdona, es alegre, es auténtico Ya, es bondadoso, es comprensivo Así que hermanos queridos, ah Ese es el fruto, el primer fruto que tenemos que dar Y por el fruto ese, es el que nos va a pedir cuenta Cuando el Señor nos venga a buscar Cuanto amaste, cuanto amamos Cuanto amor entregamos Y a todos, por ahí dice, amense los unos a los otros Veíamos también, ahí ese mandamiento nuevo que nos deja el Señor El amor, el amor no egoísta No el amor, yo amo a todos, pero que me amen a mí Hagan lo que yo quiero Y si no, no, ya chao, lo dejo No, el amor es ver qué quiere el otro El que está a mi lado, ¿qué necesita? Se lo doy El que está al otro lado, ¿qué necesita? Allá voy a servir Es que está al frente a mí, el que está ahí Bueno, voy Me está esperando con las manitos abiertas Porque necesito un abrazo de amor Es que no me gusta abrazar A ti no, pero el Señor quiere que vayas a llevar ese amor Así que hoy día, dégámalo, Señor, ayúdame Que ese fruto del amor crezca, crezca Para que lo pueda llevar a todos los que hoy día Y siempre me van a rodear Y siempre me van a rodear Y siempre me van a rodear María, María, qué bella eres tú Sus ojos se miran clavado en la cruz Y en la distancia Él te ve feliz Tu paz serena oculta tu sufrir Pero una espada atraviesa tu alma Tal como el profeta anunció de ti Llena de gracia el cielo está gris Cuesta entender que el amor es de allí Crucificado, lleno de heridas Hay una caricia que escapa de ti María, María, qué bella eres tú Sus ojos te miran hoy en plenitud El cielo eterno sus puertas te abrió Los pastos tiernos del amor de Dios Las grandes manos del que traspasaron Toman tus manitas en danza de amor Y en la distancia Él te ve gemir Huyendo a Egipto cantando en Belén Y en Galilea cuando son enfermos Y cuando predica en Jerusalén Y en la distancia Él te ve gemir Huyendo a Egipto cantando en Belén Y en Galilea cuando son enfermos Y cuando predica en Jerusalén Y en la distancia Él te ve gemir Madre, Madre, que eso hace comparison No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no, no No, no, no No, no Gracias por ver el video.